Les había una lluvia, una tormenta... Pobre Nubia. Como la vida es impredecible, por lo que vengo a buscar a este hombre. A Cracovia le mandan a Varsovia, mandenle a cojones. Como parece que hubiera sido Varsovia. No se puede predecir nada. Muy bonita, esta es... Esta va a ser para... Kostav. Kostav, pensamos en ti, ¿eh? Sí. Estamos en Cracovia, y me está lloviendo un montón. Hola, Kostav. Hola, Kostav. ¿Cómo estás? Kostav. Estoy disfrutando de comer. Estás perdiendo. Ah, la próxima vez. Tienes que venir. 140. ¿Qué pediste? Yo pedí... no sé. Esto es para mí, ¿verdad? No importa. El agua, me he olvidado. El agua, me he olvidado. Ok, 5 y ya. 2. Tienes que han bajado. Un poquito rico. Anugyan, en mi. Hola. Hola. Que mi pierna tengan de fila de luz. Me levanto, me siento, me lo entro, me disperso, miro al reloj, cada minuto, estoy atacando. A choque jartito estoy de currá. Two best things you can do. Both things at the same time. You can do it in a few minutes. I'm out. Yeah. You can do it in a few minutes. Bueno, ya estamos aquí. Anugyan. Hola, hola, caracola Este tiene 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas Corriendo por la ciudad 7 horas Mis piernas no dan a más 7 horas Ya empiezo a estar en el revés 7 horas Te voy a volver a ver 7 horas Corriendo por la ciudad 7 horas Mis piernas no dan a más 7 horas Ya empiezo a estar en el revés 7 horas Te voy a volver a ver 7 horas 7 horas ¿Qué? Perfecto Record Rancho Strykiewicz ¿Qué? Record Rancho Strykiewicz Solo me faltan pa' verte 7 horas 7 horas Corriendo por la ciudad 7 horas Mis piernas no dan a más 7 horas Ya empiezo a estar en el revés 7 horas Te voy a volver a... Ok, chelo chelao ¿Qué chelo chelao? 7 horas Solo me faltan pa' verte 7 horas 7 horas Solo me faltan pa' verte 7 horas 7 horas Solo me faltan pa' verte 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas Ok, chelo chelao 1 advisuva 9 minutos